Un bloqueo total de la Ruta 5 Sur en el acceso y salida de Curicó se registró esta mañana en la región del Maule, en el contexto de una movilización nacional denominada Chile se manifiesta, que fue convocada por gremios de choferes de distintos gremios de rodado. Ayer lunes la movilización se radicó en Parral de carácter pacífica y que afectó al Maule Sur, en especial a quienes se movilizaban entre Parral y Retiro, pero este martes se trasladó hasta el Maule Norte, específicamente en la comuna de Curicó, donde camioneros llevaron a cabo un corte del acceso y salida de la ciudad, ocupando una vía de la carretera en ambos sentidos. Los accesos a Curicó estuvieron cortados por la detención de camiones en la ruta tanto a través del Sur y Norte, así como también a través de la comuna de Rauco. Al momento, las demandas apuntan a eliminar el impuesto específico a los combustibles, la entrega del 10% de los fondos de las AFP y medidas para la seguridad pública a favor de los camioneros, especialmente en la zona sur del país. Detectives del Equipo Microtráfico Cero de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen organizado Talca, en coordinación con el Ministerio Público, detectaron un punto de 20 distribución en un barrio norte de la ciudad. Es así que tras la tramitación con el fiscal de la causa de una orden de entrada y registro judicial, los investigadores policiales incautaron en dos domicilios, 66,17 gramos de cannabis, 58,01 gramos de clorhidrato de cocaína, 3,12 gramos de ketamina color rosado, 6,47 gramos de ketamina color amarillo, un cartucho de 9 milímetros. Tenieron efectivo por la suma de 338 mil pesos y una balanza digital. Por lo anterior, fueron detenidas tres mujeres mayores de edad de nacionalidad chilena sin antecedentes policiales, instruyendo al fiscal de la causa que fueran puestas a disposición del juzgado de garantía, quedando con la medida cautelar de arraigo nacional y firma mensual. La investigación ha demostrado que los beneficios de la lectura en los niños son múltiples, además de un sano pasatiempo les permite mejorar la ortografía y la comprensión, habilidad fundamental para el proceso educativo. Es fundamental poder desarrollar en nuestros pequeños y en general en toda la población. Un hábito de lectura así como desarrollamos muchas otras actividades, declaró Lorena Alaluf. De acuerdo a la académica, esta responsabilidad recae tanto en los profesores como en los padres, primero al enseñar a leer y comprender textos y luego en buscar temas de lectura interesante para cada niño y niña. De acuerdo a la especialista en pedagogía, las utilidades de incorporar el hábito de lectura en los niños son múltiples. Por una parte, la literatura es transversal a todas las áreas del conocimiento, por lo tanto, desarrolla habilidades superiores en todo ámbito. Es por eso que se trata de incentivar desde la primera infancia con libros que los puedan estimular, precisó. Por último, la académica utalina destacó que los libros permiten a las personas de todas las edades conocer el mundo y aumentar el bagaje cultural sin necesidad de salir de sus casas.